Cuando el arte altera los sentidos, todos somos iguales. Y aunque a veces el cine es ajeno a los más pobres, existe un proyecto que lleve el lenguaje universal del séptimo arte a los corazones de quienes no pueden pagar una entrada. El grupo Chaski desarrolla una red de microcines en las zonas del Perú con menos recursos. Esta iniciativa incentiva a los líderes de cada comunidad para que se formen como promotores culturales y fomenten el desarrollo de su colectividad a través de una poderosa herramienta, el cine. Ellos organizan funciones populares en las que se proyectan películas en locales comunales, a las cuales los pobladores asisten con gran entusiasmo. Es tan difícil encontrar un espacio donde películas hechas por latinoamericanos, por gente como tú, como yo, como los cineastas que se están formando en provincia y en Lima, en las universidades, pueda, digamos, mostrarlas. Tenemos desde el 84, haciendo un piloto, una primera etapa, y poco a poco vamos puliendo el proyecto y viendo cuáles son las necesidades para que los chicos formados puedan lograr que este emprendimiento social, cultural, funcione. El grupo Chaski es una productora audiovisual responsable de éxitos cinematográficos como Gregorio y Juliana, películas que marcaron una pauta en la historia del cine nacional. ¿Acaso ladrón serás? ¡Placa cochina en esta casa no! En ella se mostraba la travesía urbana de un grupo de niños, víctimas de una miseria material y moral, obligados a sobrevivir en Lima por sus propios medios. Este colectivo surge por iniciativa de la ciudad de Lima, de los cineastas Estefan Caspar, Alejandro Legaspi, Fernando Espinosa, René Weber, Osvaldo Carpio, María Barea y Susana Pastor. Ellos fueron los responsables de que el grupo Chaski irrumpiera en la escena local desde 1982 con el revelador mediometraje Miss Universo en el Perú. La función acaba de empezar. Kirikui la bruja es la primera película que exhibe el grupo Luciérnaga en el comedor popular María de los Ángeles en Pamplona Alta. Esta no es una tarde cualquiera y mucho menos una sala de cine convencional. Las luces se apagan y la pequeña sala del asentamiento humano se convierte por un momento en el principal proyector de los sueños de un grupo de niños. Entre sonrisas y caras de sorpresa se inicia la historia de este microcine de San Juan de Miraflores que junto a los de Comas, Villa El Salvador y San Juan del Urigancho componen la red de microcines en Lima. Pero este esfuerzo colectivo no es centralizado pues también hay sedes en Apurímac, Ayacucho, Cusco y Puyo. Fuimos al interior a identificar espacios donde podríamos trabajar con jóvenes líderes a quienes formamos y ellos son los que arman un equipo de gestión y son ellos ya formados los que empiezan a gestionar la sala a hacerla sostenible no solo en el tiempo sino también en programación y a ver si también en ingresos. La cultura y la educación no están reñidas con el entretenimiento. Si bien en los grandes cines el mensaje muchas veces puede pasar a un segundo o tercer plano En la red de microcines sí se exige que las películas exhibidas muestren un contenido positivo de lo contrario no pueden formar parte de su programación pues el objetivo de esta red no es proyectar las frivolidades en las que se envuelve el mundo de hoy sino más bien exponer desde diversos ángulos la realidad de los niños, jóvenes y adultos menos favorecidos en el mundo. La discriminación, el abuso, la pobreza, los derechos del niño son importantes temáticas a las que el público puede acceder por cómodos precios. Los niños lo que hacen es traer dos botellas descartables y ese va a ser el precio de su entrada entonces de ese modo ayudamos a que los niños tengan una conciencia en el tema del reciclaje, en el tema también de esfuerzo que sientan que las cosas no son dadas gratis sino que demandan un esfuerzo y bueno, en ese aspecto los niños en sí colaboran un montón traen sus botellitas y bueno, de ahí vienen a ver la película Una muestra del contraste de las realidades que se exhiben en esta red es el secreto mejor guardado cortometraje rodado en la India que retrata la situación de un pueblo aquejado por el virus del SIDA con un niño como su principal protagonista Esta producción forma parte de Toma 5, Acción, Invirtamos en la Infancia una producción de la UNICEF en las que se dan a conocer historias tomadas de la realidad de países como Senegal, Argentina, Guinea Ecuatorial y Perú En los microcines, los intereses comerciales se dejan de lado para transmitir esos valores que la televisión ha dejado de tomar en cuenta Además, los fondos que se recaudan sirven para ayudar a la propia comunidad En cada uno trabajan como mínimo 10 personas y participan en los cineforos que son conversatorios realizados después de cada función para reforzar el mensaje de cada película Los EGM, los equipos de gestión tienen como una junta directiva se podría decir algo así similar y hay un coordinador local un joven elegido por el mismo EGM por el mismo equipo de gestión que es el que, entre comillas, es el nexo entre ellos y yo Entonces, así, los talleres de capacitación se dan en días de semana y las proyecciones usualmente son los viernes Estas funciones son legales pues el grupo Chasqui cuenta con la autorización de los realizadores para que se puedan exhibir sus obras en los microcines Para que un joven se convierta en promotor cultural pasa por una serie de capacitaciones en las que conocen el trabajo con los equipos y el trato acorde a las temáticas La idea es que cada grupo tenga autonomía que cada grupo pueda en un poco tiempo ir proyectando de manera se podría decir autónoma en cuestiones de decidir las películas que están en una lista de películas que tiene Chasqui Cada cineforo se prepara con anticipación las personas observan cortos y largometrajes después discuten y analizan puntos de vista además aprenden las técnicas para transmitir el mensaje en su comunidad Ellos reciben material de lectura que los orienta para ofrecer una mejor función Plantar lo que son microcines y dar a conocer las realidades no solamente quedamos acá en el Perú sino a nivel de otros departamentales que sufrimos casos y a dar a conocer todo eso Quiero que íbamos a hacer temas que nos iban a ayudar a nosotros y a la vez íbamos a ayudar también a los niños, a los jóvenes tratando de hacerles ver películas y que reflexionen cómo está yendo su vida y tratar de ver en la película cómo está y si pueden cambiar o si pueden seguir así Nuestro nombre, nuestro grupo somos Luciérnaga apoyo con el grupo Chasqui Ah, porque Luciérnaga es un animalito que siempre tiene su colita que ilumina y bueno, somos la luz, con la luz del pueblo que nos van a seguir los demás para el bien Ana Ver es la encargada de los microcines en Lima Ella llega a todas las sedes y brinda mucho más que conocimientos pues también ofrece una alternativa para que los jóvenes vean su futuro con optimismo Por la situación económica en la que se encuentran los pobladores de estas zonas muchas veces no tienen acceso al entretenimiento y los microcines son una buena opción para que ellos miren la vida con otros ojos teniendo como aliado la magia del lenguaje audiovisual La señora Olga es una heroína anónima que trabaja sin descanso y sin recompensa por el simple hecho de brindar una esperanza Además, se encarga del comedor popular María de los Ángeles y fue la principal promotora de que este grupo de jóvenes se interesen como ella, por el bien de los demás No tienen una mira hacia el futuro, no hay miras hacia ellos Entonces a mí me daba mucha tristeza eso y entonces trataba de ayudarles a ellos en el sentido de que ellos se den cuenta de que ellos eran personas muy valiosas y eran un instrumento muy valioso para la sociedad que depende de ellos primeramente empezando con su comunidad Un panorama similar es el que se exhibe en el asentamiento humano Corona Santa Rosa en Villa María del Triunfo donde niños y jóvenes hacen un alto a los problemas que aquejan sus vidas y disfrutan de esa magia que se transmite cada segundo en la pantalla El director ruso Andrei Tarkovsky decía que un espectador compre una entrada para el cine con una meta rellenar las lagunas de su propia existencia como si fuera en busca del tiempo perdido El tiempo, ese que se escapa y nos deja la evidencia de nuestra existencia en imágenes y sonidos Esa es la importancia del cine Esa máquina de ilusiones que se proyectan a 24 cuadros por segundo y se convierte también en un espacio de esperanza y distracción La red de microcines del grupo Chaski es prueba de ello Este proyecto es una luz para creer que el futuro del país puede cambiar Esa es la luz para creer que el futuro del país puede cambiar Gracias por ver el video.